Yo sé que te encanta la loquera, vivimos en un mundo donde el que no corre vuela la trampa. Ahora eres el piloto de tu guerra y en lo que te metas a nadie le interesa, pida muy bien la tuya si andes en violenta otra vez en la juega. Amiguitos no hay y menos en la yeca, sociedad de dinero tratando de tener los micos en la fila quieta que rieca. Muchos en la calle comprometen como hembras, me farrie los centavos que tenían una cuenta y seguro de mi magia. Escribí otro hit que mañana me revienta, ando con el coreano y el paisa de la vuelta. Me trajeron de un de un hecha, alimentamos a esta bestia, puro Nueva York y mi ingles y una belleza. Queens, me enamoré de la mamá. Recuerda que siempre estaré para ti, más allá de lo que tú y yo podamos vivir. El tiempo se encargará de decir la verdad, mañana nadie sabe lo que pasará. De la banda Zagüe soy miembro, tenemos talentos para pegar varetos y a severos arquitectos. Como yo desde niño me soñé todo esto, la vida me dio un puesto en medio de las competencias. Somos esganadores hacia mucho les duela. Yo soy como la calle opera y no le creo a su novela. Ellos con pesadillas y yo comiendo Nutella. El parche de colombianos que rompieron esta vuelta. El pueblo en la USA haciéndola como sea. Recuerda esta noche, como la luna roja bien llena. Petrón y Martín que la energía los proteja. A toda la familia en el planeta tierra. Prosperidad infinita su conecta. Ni cárcel en el hospital se les desea. Que cada paso quede encerra. Recuerda que siempre estaré para ti. Más allá de lo que tú y yo podamos vivir. El tiempo se encargará de decir la verdad. Mañana nadie sabe lo que pasará. Recuerda que siempre estaré para ti. Más allá de lo que tú y yo podamos vivir. El tiempo se encargará de decir la verdad. Mañana nadie sabe lo que pasará. Recuerda. 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 Recuerda.